Soy tan molesto Soy tan molesto Alguien pase rápido que no pade mal Nunca pararé de mentir Saber que es por mi Te llamo en falso Te llamo en falso Un fantasma gris Me está hablando de ti Tanto tiempo atrás que Que no recuerdo Que no recuerdo Tanto tiempo atrás que Que no recuerdo Que no recuerdo Que pasó con mi corazón Que pasó con mi corazón El cabrón me terminó Que se me cayó Ahora nada sigue igual Ahora nada sigue igual Dando vueltas sin parar Dando vueltas sin parar Dando vueltas sin parar No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.